Capítulo 16. Luchando contra el destino. Llevábamos una semana de retraso y, para aumentar mi frustración, Tesuri comenzó a entrenar ninjutsu en lugar de dejarme ayudar a curar a los aldeanos. Nuestra progresión se desaceleró aún más. Tou-san, puedes entrenarme cuando terminemos y regresemos a Konoha. Déjame ayudarte. Podría tratar heridas menores ahora. Me quejé mientras estábamos en un claro junto a un lago. No, dijo el hombre sin rodeos. No después de lo que sucedió en Ame. Vas a aprender a defenderte. Me di cuenta de que no siempre puedo estar allí para protegerte, pero podría enseñarte cómo protegerte. Pero no voy a poder vencer a nadie pronto. Me quejé. ¿No sería mejor que acabemos con esto y regresemos a Konoha? ¿No será peligroso con tanta gente alrededor? Sí, claro, muy pronto habrá un maldito demonio arrasándolo. Todavía estamos lejos de Konoha, incluso si nos damos prisa. Deja de lloriquear y presta atención, dijo Tesuri. Resople y me cruce de brazos con las mejillas hinchadas. Infantil, pero al menos eso evitará que maldiga como un marinero. Haz pucheros todo lo que quieras, casa, esto es por tu propio bien. La lección de hoy va a ser un poco diferente. No te voy a enseñar jutsu de nivel académico. En este momento, esos son inútiles si eres atacado por un shinobi. No tendrás ninguna posibilidad, afirmó Tesuri. Entonces, ¿qué es exactamente lo que estoy aprendiendo? Pregunte, interesada por la noción de aprender algo que no es parte del plan de estudios estándar. Lo que estás aprendiendo hoy, normalmente está destinado a alguien al menos con un nivel avanzado de génino superior, pero considerando nuestras opciones y tu entrenamiento previo. Creo que podríamos saltarnos. Tesuri metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña carcasa de madera. ¿Qué es eso? Pregunte, curiosa mientras abría la carcasa y sacaba dos pequeñas hojas cuadradas de papel. ¿Papel de chakra? Respondió Tesuri. Vamos a averiguar qué afinidad elemental tienes antes de que comience tus lecciones de ninjutsu. Tu madre y yo tenemos la misma afinidad. Lógicamente, tú también deberías, pero eso no es siempre el caso. Quiero verificar antes de enseñarte o de lo contrario podría dificultar tu entrenamiento. Mierda, ¿puedo aprender ataques elementales? Esto es muy impresionante. Todos los pensamientos de regresar corriendo a Konoha se me escaparon de la mente mientras reprimía el impulso de saltar en el lugar de alegría. ¿Afinidad elemental? Chille de placer. ¿Voy a aprender a escupir bolas de fuego o lanzar rayos? Tesuri se rió entre dientes. Ni yo ni tu madre tenemos afinidad con esos elementos, así que no es probable. Caca. Solte una boca nada de aire. Entonces, ¿qué afinidad tienen tú y Kazan? Deja que te enseñe. Sonrió y levantó la hoja cuadrada de papel con dos dedos. Un pulso de chakra y el papel se desplomó sobre mojado. Elemental de agua, no es sorprendente, considerando que uno vino de Ame y el otro de Udusio. Oh, ¿significa esto que posiblemente podría convertirme en un maestro agua? Oh, oh, oh. O mejor aún. Un doblador de sangre. Eso sería tan jodidamente increíble. Sé que es totalmente el programa equivocado, pero ¿qué tan increíble es eso? Convertir a los humanos en títeres y hacerlos bailar. Casi me reía ante la idea antes de que Tesuri sostuviera la sábana debajo de mi nariz. Muy bien. Voy a ser un maestro agua. Vitoreé mientras agarraba el papel. ¿Maestra agua? Dijo Tesuri confundido. Con pulso, cargué el papel y esperé y un segundo, dos, diez y treinta y... Uh, Tousan, creo que el papel está roto. No está haciendo nada. Dije estupefacto, mientras aún lo cargaba con chakra. Tesuri frunció el ceño mientras agarraba el papel de mi mano y le enviaba otro pulso de chakra. El papel se humedeció y se marchitó. Confundido, volvió a meter la mano en la carcasa de madera y sacó otra hoja para que yo lo intentara de nuevo. Agarré el papel de nuevo y le envié chakra. Sin embargo, no volvió a responder. ¿Qué significa eso? Pero... pregunte confundido. ¿Por qué no hace nada? ¿Qué elemento es ese? ¿Cómo es esto posible? Murmuró Tesuri mientras volvía a levantar la sábana. Siento tu chakra en esto, pero el papel no reacciona en absoluto. ¿Cuál es la reacción normal? Pregunté, sin recordar cómo funcionaba el papel de chakra. Sabía que la afinidad del viento lo divide, pero no recuerdo mucho más. Normalmente, si tu afinidad es con el fuego, el papel se quemaría. El viento cortaría, los relámpagos se arrugarían, la tierra se convertiría en tierra y se desmoronaría. Y viste lo que hace el agua, dijo Tesuri mientras fruncía el ceño. No creo que tengas afinidad. Me puse de mal humor. Oh hombre, no soy un borracho de ningún tipo. Eso sopla, no quiero ser soca. ¿Es porque no tengo ninguna inclinación por las habilidades básicas? Pregunté, deprimida. Tesuri sacudió su cabeza azul. Eso no debería ser un problema, los tipos ejecutores podrían tener afinidades elementales. De hecho, son bastante fuertes con sus afinidades elementales. Pelotas. Entonces, incluso otros ejecutores son más útiles que yo. Pero por otro lado, dijo Tesuri pensativo. Significa que tampoco tienes debilidades elementales. Podrías aprender cualquier Jutsu elemental sin tener un contratiempo en comparación con tener una afinidad. No será tan fuerte como alguien que se inclina por el elemento, pero debería ser suficiente para que aprendas lo que quiero enseñarte. ¿Qué es exactamente lo que vas a enseñarme? Pregunté malhumorado antes de que pusiera una mano sobre mi cabeza. Casa, sé que estás molesto, pero cuanto antes sepas esto, antes podremos seguir adelante, ¿de acuerdo? Te prometo que puedes ayudarme con los pacientes una vez que los hayas cubierto, dijo Tesuri. Levanté la vista hacia él. ¿Lo prometes? Lo prometo, respondió Tesuri. Levanté el dedo meñique, desafiándolo a que se retractara de su palabra. Se rió entre dientes y enganchó el suyo alrededor del mío y lo sacudió. Ahora eso, eso ha terminado. Comencemos. Está bien. Asentí, escuchando atentamente sus instrucciones. Estos no deberían tomarte mucho tiempo para aprender, ya que tenemos una gran cantidad de agua lista para usar a nuestro alrededor. Sin embargo, toma nota, en lugares más secos como en la tierra de la arena o incluso en la tierra del fuego, sería más difícil de lograr, a menos que tengas un suministro de agua listo contigo. Asentí. Tiene sentido, no se puede doblar con agua si no hay agua. Por ahora, ninguno de los jutsu que planeo enseñarte será ofensivo. Son técnicas puramente complementarias, dijo Tesuri. Pero pensé que una buena ofensiva era una buena defensa. Yo dije. Eso es solo si tienes alguna ofensa para empezar, señaló Tesuri. Además, llevaría demasiado tiempo enseñarte una técnica ofensiva cuando estas técnicas complementarias funcionarían igual de bien. Supongo. Murmuré. Pensé que querías volver a Konoha antes, sonrió Tesuri. Podría enseñarte técnicas ofensivas en su lugar, pero probablemente tomará el doble D. No. Quiero los suplementarios. Grité. De ninguna manera, en el infierno, voy a dejar que se prolongue en nuestro viaje. Realmente necesitamos volver a Konoha lo antes posible. El primero al que te enfrentarás será el jutsu hidden mist. Si no puedes luchar, escóndete y corre. Si puedes cegar o confundir a tus enemigos, tienes más posibilidades de huir, dijo Tesuri. Cubriré las tácticas de huida una vez que hayas dominado este jutsu. Sorprendentemente, no me tomó tanto tiempo dominar el jutsu. Me llevó una semana dominarlo por completo. Tenía el chakra y el control necesario para llevar a cabo el movimiento, pero finalmente fueron los sellos de mano los que me hicieron tropezar. Un poco de práctica solucionó ese problema, pero me hizo extrañar mis dedos ágiles de años de escribir y jugar. Estos dedos de niño rechoncho son lentos en comparación con el anterior. Si tratara de lograr un combo especial o una combinación de botones, perdería por completo con este cuerpo. El reflejo de gatillo de cabello simplemente no estaba allí. Me pregunto qué puedo hacer para recuperar eso. Quizás aprender a tocar un instrumento. El koto parece algo que podría ayudar. Siguiendo el jutsu de la niebla oculta, Tesuri entró en gran detalle sobre las diversas tácticas que podría usar al huir. Establecer señuelos, crear pistas falsas y métodos de ocultación. Fui probado rigurosamente en los días que viajamos entre pueblos. Me atrapó 5 de 8 veces, no está mal para un principiante, ¿no le parece? Una vez que dominé el jutsu anterior, siguió el jutsu esconderse en el agua. Un buen jutsu, si hubo mucha agua o llovió recientemente, pero no tan útil si el enemigo se da cuenta de que el charco eras tú. Tesuri me pisó unas cuantas veces para demostrar que no es lo más inteligente para usar cuando soy el único charco alrededor. Sí, definitivamente no soy el crayón más afilado de la caja, como puedes ver. Sin embargo, el mejor jutsu de los 3 que me enseñó fue definitivamente esconderse bajo la lluvia jutsu. Usando habilidades tanto de Iden Miss como de Iden Inbatter Jutsu, los requisitos previos requeridos, Iden In Rai no hizo muy útil con su movilidad. Desafortunadamente, en mi nivel de habilidad actual, no puedo usarlo sin lluvia natural. Todavía no tengo la habilidad para crear suficiente cobertura para que una lluvia la use sin la ayuda de la madre naturaleza. Aunque, considerando que todavía estábamos un poco cerca del límite de la lluvia, la lluvia natural no fue un problema. Tesuri notó que solo necesitaba dominar estos jutsu mientras aún estábamos cerca de la frontera. Una vez que nos absolviéramos de que los hombres de Anzo nos persiguieran, no necesito preocuparme por esconderme y huir. Varias semanas difíciles después, finalmente dejamos la frontera de Rai y nos dirigimos hacia el norte, pasando la frontera de Kusaitaki, las tierras de Grass y Butterfly. A partir de ahí, para recuperar el tiempo perdido, me sumergí en ayudar a Tesuri con todos y cada uno de los pacientes que acudían a nosotros en busca de ayuda. En el momento en que llegamos al Valle del Fin, era un experto en el manejo de la mayoría de las técnicas de curación de nivel básico y en la preparación de una serie de remedios medicinales. Si Tesuri decidiera dejar mi trasero en la naturaleza en este momento, creo que puedo manejar mantenerme con vida hasta que encuentre comida y refugio. Por supuesto, la comida tendría que ser cualquier cosa que pueda buscar, nueces, vallas y plantas. No soy especialmente bueno cazando o pescando y tampoco tengo paciencia para ello. Sin mencionar que encender un fuego para cocinar la carne llamaría demasiado la atención. Para cuando Tesuri se aclaró y me pasó, el verano había terminado y nuestra rotación alrededor de la Tierra del Fuego estaba llegando a su fin. La cuenta atrás para la tormenta de mierda que se avecinaba era enloquecedora. Hiciera lo que hiciese, Tesuri no nos dejaría regresar rápidamente a Konoha. ¿Qué pasa contigo, casa? ¿Has estado tan desesperado por regresar a Konoha hoy en día? Señaló Tesuri. ¿Estás absolutamente nervioso a veces debido a eso? N. No estoy nervioso. Discutí. Un tío nervioso se contrajo en la parte inferior de mi ojo mientras mis dedos se movían con un aleteo asustadizo, desesperado por hacer algo. Tal vez no debería haber bebido todo ese té. La cafeína funcionaba diferente con este cuerpo que con el anterior. En mi viejo cuerpo, la cafeína realmente me relajaba y me calmaba, parece que aquí tiene el efecto contrario. Eso es todo, te estás tomando un descanso, concluyó Tesuri. Pero estoy bien. Grité. Realmente solo necesito volver a Konoha. Me sentiré mucho mejor una vez que estemos de vuelta en Konoha. Volvamos a Konoha. Konoha. Tesuri suspiró mientras colocaba una mano sobre mi cabeza y pulsaba una relajante corriente de chakra en mi sistema. Mis nervios agitados se calmaron cuando me desplomé contra su mano. No más te o azúcar para ti hoy. Te vas a pegar al agua hasta que te calmes. Mis ojos se cerraron perezosamente cuando se aparto. ¿Cuánto falta para que podamos volver Tou-san? No quiero viajar más, gruy. Pronto casa, tenemos una aldea más y podemos regresar a Konoha, respondió Tesuri mientras tomaba mi mano y me conducía hacia adelante. Terminamos con el último pueblo a fines de septiembre, dejando diez días para regresar a Konoha antes de que ocurra la tormenta de mierda. Desde la frontera este, el viaje tomó al menos una semana, si no más. Podríamos regresar por la piel de nuestros dientes. Desafortunadamente, con todo ese tiempo que pasé preocupándome por regresar a Konoha a tiempo, no he pensado en un solo plan para evitar que algo suceda y mala previsión, lo sé, pero entre entrenar, sanar y preocuparme, me olvidé por completo de planear algo. Cuando me di cuenta de esto, estábamos a las puertas de Konoha el 10 de octubre. Ya casi estamos de regreso en Konoha. ¿Cómo te sientes? ¿Emocionado? Sonrió Tesuri de buen humor. Ese sí. Murmuré en voz baja mientras mi cerebro se aceleraba para recapitular qué demonios se suponía que iba a pasar hoy. Kyuubi fue arrancado de Kusina hoy y enviado arrasando a través de Konoha matando a innumerables ninjas de Konoha y termina matando tanto a Minato como a Kusina, convirtiendo a Naruto en el próximo Hinchuriki para Kyuubi. Se suponía que Tobi, o más bien Obito, era el instigador de esto, pero como nunca conoció a Madara, lógicamente el ataque de Kyuubi no debería ocurrir. Sin embargo, Akatsuki todavía estaba presente a pesar de no tenerlo cerca, por lo que existía la posibilidad de que el Kyuubi aún pudiera liberarse con su interferencia. Me mordí el labio inferior mientras nos acercábamos a las puertas. El parto para un Hinchuriki significaba el debilitamiento del sello, lo que hacía mucho más fácil para una bestia con cola liberarse de su prisión. La razón por la que Kusina murió fue por el puro agotamiento de tres cosas, el parto, la liberación de Kyuubi y la necesidad de encadenar a Kyuubi el tiempo suficiente para que Minato lo sellara. Si pudiera evitar que el Kyuubi se liberara o que Kusina gastara toda su energía en encadenar a la bestia, posiblemente podría salvarla, pero ¿cuál era la posibilidad de que hiciera eso solo? Luego estaba Minato. Murió porque usó el sello consumidor de demonios. ¿Por qué no puede usar el sello de los cuatro símbolos como lo usó Jiraiya conmigo con el chakra yin de Isobu? No estaba seguro. Tal vez tenía algo que ver con la edad. Tanto Kusina como Rin se convirtieron en hipchuriki a una edad temprana y yo fui sellado incluso a una edad más joven que ellos. Minato tenía al menos 30 años, si no más. Sus bobinas de chakra probablemente estaban demasiado desarrolladas para manejar la cantidad excesiva de chakra de Kyuubi. Si quiero salvarlo, tengo que evitar que lo haga, ¿pero qué le pasaría a Konoha? Mi mejor apuesta era evitar que Kyuubi se liberara en primer lugar, ¿pero cómo hago eso? No puedo manejarlo solo y ¿quién va a confiar en mí si les cuento esto? Casa, ¿estás bien? Preguntó Tesuri cuando mi respiración se volvió irregular. Sí, bien. Solo hace un poco de calor. Mentí con una escofina. Toma, toma un poco de agua, dijo Tesuri mientras sacaba una cantimplora y me la pasaba. Le quité la tapa y me la bebí, tomando un largo trago. El agua fría ayudó a calmar mis nervios mientras soltaba un fuerte suspiro. ¿Mejor? Preguntó Tesuri mientras le devolvía la cantimplora. Mejor. Estuve de acuerdo mientras nos dirigíamos a las puertas. Es tarde en la tarde, ahora el sol estaba a punto de ponerse, lo que significaba que todavía quedaban un par de horas en el mejor de los casos antes de que Kusina se pusiera de partos y aún no lo estaba. Si no me equivoco, es posible que ya esté en el escondite. Maldita sea, no sé dónde está eso. Tesuri y yo pasamos los guardias de la puerta y nos dirigimos al corazón de Konoha. En todo ese tiempo, ni un solo plan se formó en mi cabeza. No tengo ni puta idea de qué hacer. Kasha-chan. No sabía que ibas a volver hoy. Dijo una voz alegre. Rin-san. Me levanté. Así es. Konoha tiene un segundo hipchuriki. Rin y yo fuimos entrenados para contener bestias con cola y definitivamente ella era mucho mejor que yo en eso. Ella me creería y me ayudaría. Ahora el problema era cómo expresarlo. ¿Estás de descanso? Preguntó Tesuri amablemente, iniciando una conversación con ella mientras los guardias de la puerta revisaban nuestros documentos e identificación. Más o menos, solo estoy ayudando a Minato-sensei Kusina-san a comprar algunos suministros, dijo Rin. ¿Suministros? Preguntó Tesuri con una ceja levantada. Rin se volvió hacia mí con una gran sonrisa. Parece que vas a conseguir a tu hermano pequeño después de todo, Kasha-chan. Quiero ir a ver a Kusina-san ahora mismo. Soltea toda prisa. Tesuri suspiró. Kasha, sé que estás emocionado, pero primero tenemos que informarle a Okage-sama sobre nuestro regreso. Así es Kasha-chan, si quieres convertirte en un ninja, debes seguir los procedimientos, señaló Rin alegremente. Además, creo que le gustaría conocer a nuestro nuevo Okage-sama. Quise abrir la boca para decir algo, pero Tesuri me interrumpió. ¿Nuevo? Dijo Tesuri con sorpresa. ¿Qué pasó con Sandaime Okage-sama? Lo intenté de nuevo, pero Rin me interrumpió a continuación. Se retiró hace aproximadamente medio año, no, tal vez hace siete meses. Aproximadamente un año después de que te fuiste, respondió Rin. Apuesto a que te sorprenderás cuando veas. Minato-san no será Okage por mucho tiempo si no encontramos a Kusina-san ahora mismo. Espeté, sorprendiendo tanto a Tesuri como a Rin. ¿Cómo supiste que Minato-san como Kusina-san van a morir? Gripé. ¿Casa, de qué estás hablando? Preguntó Tesuri. El rostro de Rin palideció mientras me miraba. ¿Cuándo viste que esto sucedía? Te lo puedo decir en el camino, pero tenemos que encontrarlos ahora. Se liberará esta noche si no hacemos algo. Dije desesperadamente. Está bien, dijo Rin mientras se giraba. Tesuri-san, voy a tener que llevar a casa-chan conmigo. ¿Qué está pasando? Preguntó Tesuri confundido. ¿De qué están hablando ustedes dos? ¿Por qué Namikaze-san y Udumaki-san estarían en peligro? Lo siento, no hay tiempo para explicaciones, puedes ir a ver a Minato-sensei. Por favor dile que nos busque y se reúna con Kusina-san. Dijo Rin mientras me jalaba sobre su espalda a cuestas. Pero, Tesuri nunca terminó mientras se precipitaba hacia adelante. ¿Casa-chan, explícame qué está pasando ahora? Voy a ir al apartamento de Kusina-san y Minato-sensei para ver si ella está allí. Lo intentaré, me mordí el labio inferior mientras se me ocurría la historia en el acto. Sucedió hace un par de meses cuando Tou-san y yo estábamos en la frontera de Rain. Nos encontramos con un extraño Shinobi que vestía capas negras con nubes rojas. Lo siguiente que supe fue que vi a Minato-san en la rana gigante que Jiraiya-sama usó durante el ataque de Zambi, luchando contra Kyuubi. ¿Qué pasó? Preguntó Rin. ¿Por qué el Kyuubi estaba libre? ¿Qué le pasó a Kusina-san? Negué con la cabeza. No lo sé. Todo lo que vi de Kusina-san fueron cadenas que envolvían a Kyuubi. Entonces ella y Minato-san fueron atravesados por sus garras. Tenía muchas ganas de volver y advertirte, pero Tou-san todavía estaba en medio de su misión y Jiraiya-sama dijo que debería mantenerlo en secreto. Realmente hice todo lo posible para que Tou-san regresara a Konoha lo más rápido posible. ¿Era eso lo suficientemente vago para pasar como una visión de oráculo? Realmente lo espero o de lo contrario es un viaje a Tei para casa. No es tu culpa casa, hiciste lo mejor que pudiste. Solo tenemos que ir a buscar a Kusina-san y, con suerte, Minato-sensei también estará allí cuando la encontremos, dijo Rin sombríamente mientras atravesábamos Konoha hacia el apartamento. ¡Toc, toc, toc! Kusina-san. ¿Estás en casa? Son Rin y Kasa. Gritó Rin, golpeando fuertemente la puerta. Kusina-san. Ninguna respuesta. No está bien, no está en casa. ¿Dónde podría estar? Debería llegar en cualquier momento, Rin frunció el ceño mientras pensaba en nuestras opciones. ¿Deberíamos revisar el hospital? ¿Dónde más podría estar? Kusina-san fue a visitar a sus amigos. Pregunté vagamente recordando que Kusina vio a Mikoto y al bebé Sasuke en algún momento antes de dirigirse al lugar oculto para dar a luz. ¿Tal vez Mikoto-san? Rin me miró brevemente, no estoy seguro si está tratando de decidir si mi sugerencia fue o no una visión del oráculo o una conjetura al azar. Revisaremos el distrito Uchiha, murmuró Rin mientras salía disparada de nuevo. Parece que lo tomó como una visión. Mientras corríamos por el distrito de Uchiha, rápidamente nos abrimos paso hacia la casa principal de Uchiha antes de ver a una mujer familiar caminando por las calles con un bebé en sus brazos. ¡Mikoto-san! Grité en voz alta, interrumpiendo la paz, para disgusto del resto de los Uchiha. ¿Kasachan? Dijo la mujer sobresaltada mientras miraba hacia atrás. Rin aterrizó un paso de distancia de ella mientras yo me agarraba con fuerza para no caerme. No sabía que habías vuelto. No tenemos tiempo para cortesía, Uchiha-san. ¿Sabes dónde está Kusina-san? Preguntó Rin desesperadamente. Tenemos que encontrarla lo antes posible. Mikoto parpadeó sorprendida. La vida hace una hora con Biwako-sama dirigiéndose hacia el sector norte de Konoha. Parecían tener prisa en alguna parte. ¿Puedes pensar a dónde podrían estar yendo? Preguntó Rin. No puedo decir que sí, dijo Mikoto con un movimiento de cabeza. ¿Qué pasa? Ustedes dos parecían haber visto un fantasma. Gracias Uchiha-san. Tenemos que irnos. Gritó Rin mientras despegaba de nuevo. Ven a visitarme cuando tengas la oportunidad Kasa-chan. Estoy seguro de que Itachi estará feliz de verte. Mikoto gritó detrás de nosotros mientras desaparecíamos de la vista. Sector norte, el sector norte es enorme. Ella podría estar en cualquier lugar. Dijo Rin desesperadamente. ¿Qué hacemos Rin-san? Pregunté, preocupada, mientras los cielos se oscurecían y la luna se mostraba brillante en el cielo nocturno. No nos queda mucho tiempo. Rin. Casa. Gritó la voz de Obito antes de que Rin se detuviera en seco. Se dejó caer desde un balcón cercano con una sonrisa brillante. Oye. ¿A dónde van con tanta prisa? Cara y casa, ni siquiera pudiste pasar a saludarme y decirme que habías vuelto. Obito. Tenemos que encontrar a Kusina-san. Gritó. ¿Conoces alguna forma en que podamos encontrarla? El ex Uchi aparpadeó con un ojo, el otro estaba bajo un parche de vendaje cuadrado. Se negó a inclinar su Itayate como Kakashi, diciendo que no quería parecerse a su estoico compañero de equipo. Supongo que decidió optar por el look vendado en su lugar. ¿Está bien, quieres informarme sobre lo que está pasando? Preguntó Obito con las manos detrás de la cabeza. No tenemos tiempo. ¿Lo sabes o no? Espetó Rin, el adolescente de cabello oscuro levantó las manos a la defensiva. Minato-sensei probablemente sabría dónde está, pero dejó la oficina hace mucho tiempo. Acabo de llegar de la oficina de administración para entregar mi informe de misión, dijo Obito. ¿Qué está sucediendo? ¿Kasachan, estás segura de que será hoy? Preguntó Rin. Asentí con la cabeza rápidamente. Positivo. ¿Sabes cuánto tiempo nos queda antes de... Auge. Demasiado tarde. Un pulso de chakra oscuro nos inundó cuando se produjo la explosión. Los gritos llenaron el aire cuando Kyuubi se agachó sobre Konoha gruñendo y agitando sus colas violentamente bajo la luz de la luna. ¿Qué demonios? Susurró Obito mientras miraba a la bestia gigante. Kyuubi. ¿Kasachan, qué sucede ahora? ¿Aún podemos salvar a Kusina Saniminato-sensei? Preguntó Rin desesperadamente. Yo y mi lengua se entumeció mientras la incertidumbre se instalaba. No lo sé. ¿No sabes? Dijo Rin con incredulidad. ¿Qué más viste? ¿Tienes que saber algo? No sé. Respondí bruscamente. No sé qué está cambiando y qué no cambiaría. No puedo controlar esto. Este no es el momento para discutir. Interrumpió Obito mientras nos empujaba. Tenemos que movernos y hacer algo. Mi mente repasó las opciones limitadas que teníamos. No sé si todavía podríamos con Minato, pero aún teníamos una oportunidad con Kusina. Dirígete hacia Kyuubi. Minato-san estará allí. Podríamos llegar a Kusina-san si lo encontramos. Grité. Dirígete hacia él. ¿Estás loco? Replicó Obito. Ni siquiera tenemos un plan sobre cómo lidiar con esto y si crees que puedes lograr ese truco que hiciste con Sanbi nuevamente, estás loco. Oh sí, casi me olvido de eso. Gracias Obito. Dije con una sonrisa. Obito levantó las manos. Rin, dile que no. Kasachan, Rin hizo una mueca, la duda clara en su rostro. Nada está grabado en piedra, Rin-san. Le recordé, realmente no tenemos tiempo para dudas. Podemos dejar las cosas como están o cambiarlas. Eso es lo que dijo Hiraiya-sama, ¿no? Rin se quedó en silencio por un momento mientras su expresión cambiaba de preocupada a tristemente divertida. Se le escapó una risa suave. Esto es un poco triste. Estoy recibiendo consejos de alguien que tiene la mitad de mi edad. Técnicamente, soy casi una década mayor que ella, pero dejemos eso por ahora. Tu destino cambió, lo que significa que podemos cambiar el destino de Minato-san y Kusina-san también. Vamos, Rin-san. Insté. Rin, no tengo ni idea de lo que estáis hablando, pero por favor no me digáis que soy la única sensata aquí. Dijo Obito. Tienes razón, murmuró Rin. Obito suspiró aliviado. Finalmente. Podemos cambiar esto, estuvo de acuerdo Rin. Podemos salvar a Minato-sensei Kusina-san. ¿Esperarlo? Dijo Obito completamente perdido por lo que acaba de pasar. Entonces no perdamos más el tiempo y vámonos. Grité antes de que Rin saliera corriendo. Ustedes dos necesitan seriamente explicarme esto cuando tengamos más tiempo, se quejó Obito mientras nos perseguía. Intentaremos llegar al Kyuubi lo más cerca que podamos, decidió Rin mientras corríamos hacia Kyuubi. No estoy exactamente seguro de cómo Kakashi hizo esto contigo la última vez, pero tal vez podríamos. Hicimos dos cuadras antes de que dos Hounins nos detuvieran en seco. Maldita sea. De todos los tiempos ¿Por qué ahora? Las órdenes son de sacar a todos los civiles de esta área. ¿Por qué traes a un niño civil aquí? Espetó el Hounin mayor. No importa eso, tenemos órdenes de reunir a todos los jóvenes Shinobi y ponerlos dentro de la barrera protectora, dijo el otro Hounin. Mis ojos se abrieron. Me olvidé de esta parte. Si nos ponen detrás de esa barrera, no podremos ayudar a Minato y Kusina. Mierda. ¿Cómo podría olvidar esto? Obito. Nos estamos moviendo. Gritó Rin. Si nos ponen detrás de esa barrera, no podremos salvar a Sensei Kusina-san. ¡Ay, maldita sea! Dijo Obito mientras salía disparado. Esto es insubordinación. Espetó el Hounin mientras los dos jóvenes Chunin corrían a su alrededor. ¡Consíguelos! Gritó el otro Hounin. Desafortunadamente, no logramos llegar muy lejos ya que los dos Hounins usaron cuerdas mejoradas con chakra para atarnos y sacarnos del campo de batalla. ¡Déjalo ir! Grité y me sacudí, pero me tenían agarrado con firmeza. Rin estaba a mi lado gritando en la misma línea que yo. No puedes hacer esto. Tenemos que salvar a Minato-sensei Kusina-san. Gritó la chica. Tranquilo. Espetó un hombre de aspecto severo mientras nos lanzaban contra la barrera. Esta no es tu batalla. Kakashi ya estaba allí junto con lo que parecía ser el resto del futuro Hounin-sensei. Se las arregló para atraparnos a Rin y a mí antes de que tocáramos el suelo. ¿Casa? ¿Cuándo regresaste? Preguntó el estoico Hounin adolescente mientras nos desataba. ¡Déjanos salir! Grité mientras corría hacia él, solo para rebotar contra una barrera invisible. Necesitamos ayudar a Minato-san y Kusina-san. Golpeé mi puño contra la barrera. El niño tiene razón, ¿qué quieres decir con que esta no es nuestra batalla? Espetó una chica de ojos rojos. Padre, este pueblo es tan nuestro como tuyo. Tenemos derecho a defenderlo. Kurenai, dijo el hombre con firmeza. Esto no es una guerra, sino un conflicto interno de la aldea. La vida de un shinobi es corta y aquí no es donde tú y tus compañeros morirán. Todos ustedes son el futuro de Konoha, deben sobrevivir para atraer la próxima generación y continuar con la voluntad del fuego. No me importa tu voluntad de fuego. Rompí. Quiero salvar a Kusina-san y Minato-san. Golpeé la barrera. Déjame salir. El hombre me miró. ¡Qué niño tan insolente! ¿Por qué está este civil aquí? Espetó el hombre. Señor, ella estaba con los dos chunins cuando los trajimos, dijo otro. El hombre siguió frunciendo el ceño. Asegúrate de que la barrera se mantenga, ordenó el padre de Kurenai mientras se giraba para irse. En la distancia pude escuchar la explosión de una gran convocatoria y los vítores encantados de los shinobi ante la llegada de Minato. Doblo mis esfuerzos golpeando la barrera. Por favor, déjenme salir. Si Minato-san se enfrenta al Kibi, él y Kusina-san van a morir. Por favor. Por favor, déjenme salir para que pueda ayudarlos. Supliqué desesperadamente, pero ninguno de los adultos escuchó mi súplica. Kasa-chan, susurró Rin mientras Kaka si la desataba a ella y a Obito. Por favor. Déjame arreglar algo para variar. Supliqué, mis manos golpeando se desaceleraron contra la barrera cuando los gruñidos enojados de Kibi desaparecieron. Maldita sea, Minato se lo llegó. Llegamos demasiado tarde. Caí de rodillas llorando, con la cara presionada contra la barrera mientras contenía los hoyozos. El Kibi se ha ido, susurró uno de los otros ninjas más jóvenes. No sabría decir quién dijo eso, pero no importaba. Minato y Kusina estaban como muertos. Porque cada vez que trato de hacer algo para mejorar, lo empeoro o no puedo cambiar nada. Incluso después de casi dos años, sigue siendo el mismo mocoso de siempre, suspiró Kaka si mientras caminaba detrás de mí. Lo ignoré. No estoy de humor para defenderme ni hablar con nadie. ¿Cuál es el punto de? Pronto sabrán que su amado Yondaime o Kage-sama pronto estará muerto. Uno pensaría que incluso un mocoso como tú crecería un poco después de un largo viaje como ese, pero creo que estaba siendo demasiado optimista, suspiró Kakashi. Cállate Kakashi. Me enfurruñé, frotándome las lágrimas. Parece que Obito te contagió más de lo que pensaba. Llorón, dijo Kakashi. Hey. Replicó el ex Uchiha. ¿Sabes qué? Voy a ignorar a este bastardo. No ha enfrentado las dificultades de perder a Obito y Rin. Él no entendería qué diablos estaba en juego aquí. El estúpido Pisant. Si alguna vez se mete en la serie Icha, Icha, voy a robar todo su alijo y lo quemaré frente a sus ojos. Voy a aprender un maldito jutsu estilo fuego solo para dispararle en la cara. ¿Todavía puedes activar cualquier sello que toques, verdad? Preguntó el Hounin de cabello plateado, cortando mis pensamientos. Sí, ¿por qué? Soy Oce, ¿qué pasa con esa pregunta? Por supuesto, todavía podría activar un sello con solo tocarlo. Él sabe mejor que nadie que liberé una tonelada de mierda de sus sellos de almacenamiento antes. ¿Todavía quieres ir a salvar a Sensei Kusina-san? Dijo Kakashi arrastrando las palabras. Me sobresalté ante esas palabras y me di la vuelta para mirarlo. En su mano estaba el kunai especial de Minato marcado con los sellos que se requerían para el iraishin no jutsu. No hay duda de que Minato tenía otro sobre él así, podríamos usarlo para rastrearlo. Pero, no tengo suficiente chakra para usar eso. Dije abatido. No me atreví a intentar activar el chakra de Zambi, ¿quién sabe qué podría pasar con Rin alrededor? También podría activar a Isogu, entonces no habría posibilidad de que Konoha se recupere. Kakashi levantó una ceja. ¿Estás olvidando quién es nuestro Sensei? Rin, Obito y yo, todos fuimos entrenados para poder activar esto juntos. Nuestro único problema, no podemos elegir en qué kunai terminamos. Sensei plantó muchos de sus kunai especiales en todo Konoha. Lo miré con la boca abierta. Si puede redirigirnos al kunai correcto, eso sería de mucha ayuda, prefiero obtener esto de una vez en lugar de desperdiciar chakra con múltiples intentos. Vamos a necesitarlo para salvarlo a él y a Kusina-san, ¿no? Dijo Kakashi arrastrando las palabras. Me reí secándome las lágrimas. Kakashi, si no fueras tan idiota, podría besarte ahora mismo. ¿Están todos locos? Gritó Ebisu. Esto va en contra de todas las órdenes. Vas a matar a un cigil, dijo Asuma. No va a quedar bien en tu expediente. Eso es muy diferente a ti, mi rival de moda. Dijo el joven de pelo cuenco, muy probablemente gai. Ignorar tan descaradamente las reglas. Sí, es muy diferente a ti, coincidió Kurenai. Kakashi suspiró. Bueno, todos conocemos el dicho, aquellos que rompen las reglas son basura. Sin embargo, miró a Obito. He aprendido que aquellos que abandonan a sus camaradas son peores que basura. Obito y Rin sonrieron ampliamente ante esas palabras. Me quitó las palabras de la boca, dijo Obito con los brazos apoyados detrás de la cabeza. Será mejor que nos apresuremos entonces, dijo Rin. Hn, Kakashi me miró con una sonrisa que se parecía mucho al futuro Kakashi que está por venir. ¿Debemos? Sí. Vamos a salvar a Minato-san y Kusina-san. Vitore. Kakashi me pasó el kunai mientras él, Rin y Obito me rodeaban en un círculo, muy parecido a como lo hizo el pelotón de la guardia Okage para transportar a Tsunade a un lugar seguro en el futuro. Minato había pasado su habilidad a sus guardias personales en caso de que la necesitaran. No pensé que se lo pasara a sus alumnos ya que no lo había hecho con Kakashi en la línea de tiempo original, pero, de nuevo, Rin y Obito no estaban cerca, Kakashi no tenía a nadie que usara este jutsu en conjunto. Muy bien, suficiente con el análisis de comparación y contraste. Vamos a cambiar el futuro. Fin del capítulo.